Margarita Rosa de Francisco se fue en contra del ministro de Hacienda de Pedro. Qué mal se ve chateando con ese par de ampones. La actriz en 50X dio a conocer su opinión respecto al escándalo de la UNGRE en el que se vio envuelto Ricardo Bonilla, jefe de la cartera de Hacienda. Además comentó que espera que el presidente lo remueva de su cargo. El miércoles 17 de julio de 2024, la opinión pública conoció un conjunto de diálogos por medio de chats de WhatsApp entre el director del manejo de desastres, Esdeide Pinilla y el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Estas conversaciones se dieron a conocer en el contexto del segundo episodio de las graves denuncias que implican a Bonilla en el escándalo de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres . En ese sentido, la actriz Margarita Rosa Francisco, quien en múltiples oportunidades ha hecho publicaciones hablando de temas políticos, opinó el tema. En su cuenta de X, la artista dijo que aquella situación se veía mal, y dijo que esperaba tanto una aplicación como que el jefe de estado, aparte a Bonilla, de su cargo. Igualmente expresó su indignación ante el escándalo del ministro de Hacienda, criticando el juego político en Colombia como una ratonera tan brava. afirmó que el país ha sido saqueado por empresarios poderosos, multinacionales, mafiosos y políticos de medio pelo. Que mal se ve, no el ministro de Hacienda chateando con ese par de ampones. Esperamos una explicación que no sea para idiotas y que el presidente lo remueva de su cargo. ¿Qué ratonera tan brava ha sido el juego político de Colombia? País saqueado por empresarios poderosos, multinacionales, mafiosos y políticos de medio pelo. Así, no hay programa de gobierno que sirva, por más bello que sea, expresó la actriz en su cuenta de X. A la publicación de Margarita Rosa respondió el influencer de oposición Jaime Alizabaleta, diciendo que la actriz que mencione el nombre del presidente de la república, Gustavo Petro Urrego. Margarita, dilo con nombre propio. Petro es el responsable. Petro es un corrupto. Y es que, un reporte de Noticias Caracol divulgó conversaciones vía WhatsApp, no solo entre Schneider Pinilla y Ricardo Bonilla, sino también con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, y Jaime Ramírez Cobo, conocido como el enlace entre el Ejecutivo y el Congreso, quien está vinculado con Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia, directora del DAP. Durante su testimonio ante la Fiscalía General de la Nación, Schneider Pinilla presentó pruebas comprometedoras que perjudicarían al ministro del gabinete del presidente Gustavo Petro. La evidencia mostraría la supuesta intervención de Ricardo Bonilla en la adjudicación de contratos de la ONGRE en tres localidades del país. Carmen de Bolívar en Bolívar por 11.700 millones, Saravena en Arauca por 34.000 millones y Cotora en Córdoba por 46.000 millones. Ricardo Bonilla, quien asumió el cargo el 1 de mayo de 2023, en sustitución de José Antonio Campo, quien dejó el equipo de gobierno tras su visible desgaste con el presidente, habría mantenido conversaciones con Schneider Pinilla, según registros del medio mencionado. En estos diálogos se habrían coordinado los proyectos para tres municipios con el objetivo de favorecer a un grupo de seis congresistas para asegurar sus votos en favor de las reformas propuestas. El 11 de diciembre, el ministro de Hacienda emitió la resolución 3202, asignando 700.000 millones de pesos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Esta asignación se sumó a los recursos previamente establecidos en la resolución 24-07, emitida un mes antes de las elecciones regionales en Colombia. Desde ese momento, Bonilla y su asesora Benavides habrían comenzado a planificar la distribución de esos fondos. Maltuvieron conversaciones frecuentes y constantes para acelerar la estructuración, adjudicación y ejecución de los proyectos destinados a los tres municipios mencionados. El 14 de diciembre de 2023, Jaime Ramírez Cobo fue el primero en comunicarse con José de Pinilla, presentándose como funcionario de APRE y enlace del Gobierno. En esa conversación, Ramírez Cobo enfatizó la urgencia de asignar más de 92.000 millones a estos tres territorios, y mencionó un cuadro con Carolina, secretaria del entonces subdirector de la UNJRL. En esa conversación, Pinilla señaló que Olmeo López, entonces director de la Unidad, creía que esos contratos habían sido enviados por Luis Fernando Velázquez, el ministro del Interior. A él le dieron otra instrucción sobre los 700.000 que llegaron, aclaró de su director al asesor del DAPRE, cuando reiteró que se pensaba que al que había que rendirle cuentas era a Velázquez. La Unidad de la Unidad de la Unidad ¡Gracias!